Desde el día de la incorporación al cuartel estuve casi tres meses sin salir. Adentro extrañaba mucho porque nunca había estado lejos tanto tiempo. Por eso cuando me dieron franco un domingo me fui temprano para mi casa. Yo no me hallo en la ciudad porque he vivido siempre en la costa. Y allí tengo mi familia y mi trabajo. Gracias por ver el video. 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 Yo hago mucha falta en mi casa, así que ni bien llegué me puse a trabajar. Mi padre dice que los hombres deben trabajar en lo que les guste y en la tierra donde han nacido. Y yo creo que tiene razón porque es viejo y sabe. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. La verdad es que no me sentía tan bien. La verdad es que no me sentía tan bien. ¡Gracias! 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 Yo he vivido siempre aquí, trabajando junto al río, y aquí quisiera vivir siempre. No porque la vida sea muy buena, sino porque nosotros somos los únicos que podemos mejorarla. Los muchachos del cuartel no entienden por qué a mí no me gusta la ciudad. Lo que pasa es que ellos no conocen todo esto. Algún día los voy a traer para que vean. ¡Gracias! ... 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